Darío Villarroel es el hombre más fuerte del mundo, claro que sí. Bueno, él es un metro veinticuatro, desde Jujuy, toda una historia de vida que está retratada en el documental de Fernando Arditi, que se llama así, el hombre más fuerte del mundo. Es una historia apasionante, una historia de resistencia también, el que supo ser también parte de la selección argentina paralímpica de pesas, que también se dedica al fisicoculturismo. Bueno, toda esa historia es parte del Bafisi, estreno esta semana en el marco del Festival Internacional de Cine de Buenos Aires. El hombre más fuerte del mundo es un documental que hicimos sobre un atleta palpaleño de talla baja, que se llama Darío Villarroel. Bueno, Darío fue miembro fundador de la selección argentina de pesas paralímpicas. Él fue campeón mundial de pesas de esa especialidad y no pudo desarrollar su carrera como atleta paralímpico por un tema reglamentario. Y nosotros en la película lo vimos en su resurgir como fisicoculturista. Después de 10 años de reclamo, de no haber podido desarrollarse como deportista en la disciplina que él quería, bueno, finalmente tiene su revancha como fisicoculturista. Muy interesante ya de por sí responder la pregunta, ¿por qué una persona de talla baja quisiera ser fisicoculturista? Desde el lugar de que va a tener que mostrar su cuerpo prácticamente desnudo, va a tener que estar siempre regido por la mirada del otro. Y uno esperaría quizás personalidades que quizás quieran esconder un poco más o resguardarse. Y bueno, yo lo que vi es que toda su experiencia, su vida como deportista, decantaba en estas decisiones, en una relación como de causa y efecto de muchas cosas que le habían pasado en su vida. Y él estructuraba la historia de esa manera también. Entonces lo que nosotros hicimos fue, bueno, si vamos a contar la historia de Darío desde el punto de vista de Darío, ¿por qué no que la cuenten las personas que él elija? Entonces él elige a personas todas muy cercanas. Y lo interesante es que también estructuraban el relato de la misma manera. Todos medían una relación de causa y efecto en muchas cosas de su vida. Entonces, bueno, en algún punto facilitó un poco mi tarea. Me ayudaron a estructurar el relato. Y lo que en definitiva pasa es que convergen dos líneas de relato. Por un lado, su pasado como pesista. Y por el otro, el presente, donde vemos todo el arco de transformación de él como fisicoculturista. Desde sus inicios hasta consagrarse campeón mundial.